Les presento ya inmediatamente a don Juan Lamas, que es director técnico de FEJAR. FEJAR es la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuénteme, cuéntemelo todo. A ver, este problema cómo se ataja, qué señales de alarma tiene, qué muescas deja en las familias donde alguno de sus miembros se engancha al juego. Primero habría que pensar en qué país estamos. Y estamos en un país que es una ruleta nacional, que durante mucho tiempo, durante más de 20 años, estuvo promocionando el juego de azar y permitiendo toda la publicidad, todos los estímulos que invitan a la población en general, pero sobre todo a los adolescentes a participar en una actividad lúdica en principio y sin explicarles ninguno de los peligros que tiene el juego de azar por su caudal adictivo. A partir de ahí, cuando una persona empieza a jugar y se establece una cierta dependencia, una reiteración en esa actividad, por otro lado, una actividad económica regulada e ilegal. Quiero decir que no estamos hablando de una ilegalidad o de una sustancia que pueda ser peligrosa. Pero al no explicar todas estas características que tiene el juego de azar, lo que está sucediendo, y con la proliferación de oferta de juego que tenemos en estos momentos, es que están entrando en las casas de apuestas a una edad muy temprana, en la cual aún no tienen toda la personalidad formada y en la cual le están vendiendo motos que no tienen ruedas. ¿Y quién informa a las personas que entran en una casa de apuestas que pueden quedarse enganchados en ella de por vida? Ese es el problema. Desde luego no lo va a hacer la propia casa de apuestas por intereses económicos. Entonces tiene que ser una labor de la sociedad, de la administración, de todos los agentes formadores, el realmente realizar una campaña de información y de prevención para que las personas no caigan en una adicción. Me preguntabas por los signos de alarma. Bueno, la adicción se manifiesta básicamente cuando una persona pierde el control. Cuando una persona está viendo que le trae consecuencias negativas una actividad cualquiera, en este caso las apuestas, y no es capaz ni de reducir ni de dejarlo, tiene ansiedad, empieza a mentir, empieza, en el caso de los adolescentes, a meter la mano en el bolso de la madre, a contarle películas a los padres de que tiene que pagar estudios o apuntes. Y se mete en esa rueda siempre con la sensación de que algún día le va a tocar y comprueba que eso va más, ahí estamos hablando de una adicción. No estamos hablando de una adicción la persona que compra un décimo de lotería de Navidad. Un jugador social... Pero si estamos hablando de las personas, y ya digo, lo preocupante en estos momentos es que cada vez son más jóvenes los que están enganchados. Cada vez son más jóvenes, cada vez están más ocultos por unos cristales opacos, oscuros, donde no se ve qué pasa ahí dentro, y donde dentro lo que se hace es apostar, apostar y apostar. ¿Cómo se rehabilita uno cuando cae en ese pozo? Es difícil que la propia persona que tiene el problema reconozca que tiene una adicción. Normalmente a nosotros lo que nos llegan, a nuestros centros de tratamiento lo que nos llegan son demandas de los familiares, que claramente ven que las cuentas bancarias están totalmente vacías, que hay comisión de algún tipo de delito, de estafa, de hurto, preocupadas porque la persona no reconoce el problema. Bien, nuestro consejo siempre es que primero que se confronte con él, perdón, que realmente se le pongan, nunca mejor dicho, las cartas sobre la mesa y realmente se dé cuenta de que tiene un problema, y a partir de la voluntad del paciente lo que se establece es un tratamiento de intervención psicológica, básicamente, con medidas conductuales también, pero de intervención psicológica, en la cual hay un proceso de abstinencia, hay un proceso de recomposición de toda su estructura familiar. Tenemos que pensar que en el juego tenemos afectados de ludopatía, personas con un trastorno por juego, y tenemos un problema familiar, repercute de una manera muy intensa en todo el ámbito familiar, social, laboral, personal, a nivel cognitivo de la persona. Entonces, en nuestros centros normalmente tratamos al adicto, pero también tratamos a la familia. ¿Cuánto puede durar un tratamiento rehabilitador de alguien que está poseído por el azar? Entre 18 y 24 meses, hay varios modelos de tratamiento, pero en el caso del nuestro, sí, entre 18 y 24 meses. ¿Reciben ustedes ayudas públicas para esos tratamientos? Recibimos subvenciones no suficientes para el... Nosotros tenemos 24 centros de tratamiento y tenemos más de 7.000 pacientes anuales en tratamiento. Y digamos que recibimos la limosna de la administración. Bueno, era una cosa buena. Sobre todo comparado con la recaudación que tiene la administración con respecto al juego. ¿Y a cuánto rescatan anualmente, más o menos? En nuestras evaluaciones del protocolo del tratamiento declaramos, y así lo cumplimos, entre un 60 y un 65% de las personas que terminan el tratamiento. Como siempre, la estadística puede ser un poco engañosa, porque también tendríamos que decir que tenemos un índice de abandono muy alto, es decir, que las personas ingresan al tratamiento, pero no lo terminan. Pero no lo terminan. Ya, ya, ya. Bueno, pues menudo drama tenemos ante nosotros. Esas personas, cuando salen del problema, ¿qué reacción tienen ante los juegos de azar? Algo como... Son conscientes de sus limitaciones. Digamos que nosotros no vamos a tener una postura de odio o de una visceralidad muy alta con respecto a una actividad, ¿no? Pero sí que son conscientes y se convierten, la mayoría de ellas, en agentes de prevención. Quiero decir, sí que son conscientes y entonces expanden la prevención a todo su entorno social y a todo su entorno más cercano. Hombre, la moral pública al principio se sentía probablemente culpable cuando eran las máquinas en los bares con reclamos sonoros, que estoy aquí, soy la máquina, ven aquí, juégatelo, ¿no? Y tal. Ahora ya, pues la moral queda completamente cubierta porque son espacios cerrados, un poco espacios invisibles. O incluso dentro de mi propia casa. Quiero decir, con que tenga un smartphone, puedo estar a las 3 de la mañana jugando en mi habitación. Es decir... De los que os llegan, ¿cuántos son jóvenes? Pues en estos momentos más del 30% de los pacientes que recibimos tienen menos de 26 años. Y aquí siempre hago una acotación. Hay que pensar que en España los menores de 18 legalmente no pueden jugar. Cuando el Plan Nacional de Drogas nos dice que hay un veintitantos por cien de chavales entre 14 y 18 años que reconocen abiertamente que juegan, pues ahí es donde tenemos una cuna de posibles adictos y posibles familias que lo van a pasar mal. Juan Lamas, pues prepárense ustedes en fejar porque cuando uno habla de crisis económica se produce una cosa incomprensible, se dispara el juego. Es así, ¿verdad? Sí, la gente busca salidas a una situación desestructurada, busca salidas irracionales sin pensar en las consecuencias. Juan Lamas, un placer enorme tenerte en el programa y poder hablar de estos temas sin tabúes, que es lo que a nosotros nos manda. A vosotros. Un placer.